No, esto no puedo. ¿Qué? ¿Una Claymore? No, no sé qué explotar. Vamos a coger otra arma. No, escopeta. No, escopeta. ¡No! Segunda ya tiene escopeta. Ya, perfecto. No, escopeta. No, escopeta. No, escopeta. ¡Vamos a disparar, cuidado! Mis compañeros no van a echar a ellos, ojalá le gusten. Mis compañeros no van a echar a ellos, ojalá le gusten. ¡No! 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 ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Asegurando! ¡Bravo! ¡UAV aliado! ¡Rato! ¡Está pegando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Inquidado a los objetivos, recuperarlos! ¡Bravo! ¡Bravo tomando el cacero! ¡Atención! ¡Tenemos bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué me ha dado para que me quite vida? Creo que podemos ganar si cojamos a valentíes. ¿Qué me ha dado para que me quite vida? ¿Qué me ha dado para que me quite vida? ¿Qué me ha dado para que me quite vida vida? ¿Qué me ha dado para que me quite vida vida? ¿Qué me ha dado para que me quite vida 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 ¿Qué me ha dado para que me quite vida 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 ¿Qué me quite vida 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 Ahora ya de cogerlos Menos mal que esta partida no ha sido la de la cuchillo Buah, no sé 1x4, siguiendo 1x4, siguiendo 1x4, siguiendo 1x4, siguiendo